Profesor Miguel, este día le enseñaré mis títulos. ¡Qué rico almuerzo el que me he dado hoy! ¡Sí me ha dado un gran sueño! ¡Me iré a dar una mis fiesta! ¡Hay tres colores! Son muy importantes para pintar con mis intereses. Amarillo, azul y rojo, con ellos los verás. ¡Y me iré a dar un color azul! ¡Y me iré a dar un color verde! ¡Y me iré a dar un color rojo! ¡Y me iré a dar un color anonjado! ¡Y me iré a dar un color azul con rojo! ¡Y me iré a dar un color morador! ¡Y me iré a dar un color azul! ¡Y me iré a dar un color azul! ¡Te comeré! ¡No, no me come, leoncito! ¡Sí! ¡No, no me iré a dar un color azul! ¡No, no me iré a dar un color azul! ¡No me iré a dar un color azul! ¡Yo! ¡Y me iré a dar un color azul! ¡Mejor salirme durmiendo! ¡Yo! 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 ¡Auxilio! ¡He caído en una trampa, ratón! ¡Auxilio, ayúdame! ¡Auxilio, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias, ratoncito! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco mucho! Es bueno que sepa que los pequeños pueden ser pocos porque grandes. ¡Sí! ¡Me has dado una gran lesión! ¡Que nadie es menos que nadie! ¡Salud, profesor Miguel!